Música Bienvenidos a su sección de Gastronomía. Yo soy Carlos González, de La Parrillada de los Uruguayos, aquí ubicado en Plongazón Morelo, 2101, del municipio de Apisaco. Y hoy les he preparado un platillo autóctono de Uruguay, que lleva por nombre Matambre Relleno. Ustedes dirán que es Matambre, Matambre es lo que ustedes le llaman suadero. Entonces nosotros lo decimos Matambre y lo hacemos relleno. Sus ingredientes son adobo, que es un adobo preparado por la casa, orégano, lleva su tomate, o jitomate como le dicen ustedes, huevo, huevo cocido de agudo, ajo, cebolla y espinaca, abundante espinaca. Música Bueno, voy a tratar de explicarles cómo se confecciona este plato. Primero que todo tienen que comprar un suadero entero, o sea que no esté cortado, o sea entero ustedes lo van a recortar en sus casas. Se extiende sobre la mesa, este ya está preparado, por eso lo ven de esta manera. Se dan cuenta que está hecho como un rollito, o sea que estuvo estirado. Lo estiran sobre la mesa, ya preparan, antes de eso tienen que tener ya el relleno preparado. O sea, toman la cebolla en un sartén, con su ajo, con su orégano, y se toma la espinaca que ya está zancochada, sin el agua, y se preparan con su adobo, su sal, bien, bien, bien este sazonado. Eso se extiende sobre el suadero, que ustedes lo ven ahora arrollado acá, pero está extendido. Se extiende todo eso sobre el suadero, después se toman los huevos que ya están cocidos, se ponen en una hilera y se da vuelta. Entonces al otro lado ustedes le ponen ya la zanahoria, que las tenía por acá, no sé dónde están, pero por ahí están. Se ponen a lo largo y se vuelve. Eso se enrosca y se comienza con un hilo y una aguja de una punta a coserlo. Se coce todo bien cocido para que todo quede adentro. Después se consigue un paño, se pone un paño y se envuelve en ese paño. Y con un hilo por afuera usted le da unas vueltas para que no se escape y se coloca en una olla grande a cocinar con agua con sal, no mucha sal, porque esa sal, esa agua después se hace un caldo de matambre muy rico y usted puede hacer un puchero o una sopa con ella. Entonces después de eso usted lo saca de ahí, saca el paño, lo vuelve a prensar de vuelta y lo pone sobre una prensa unas 24 horas más o menos. Y entonces queda así como una carne fría. Después usted lo desmolda, lo pone, lo envuelve en su papel de aluminio y lo va sirviendo. Esto se puede servir con puré de papa o con puré de manzana o con una ensalada rusa. Nosotros acá lo presentamos con una ensaladita de lechuga y tomate que es lo que más nos gusta a nosotros en Uruguay. Y eso es todo, es bien fácil de hacer y es bien fácil de lograrlo y es muy rico. Y voy a cortarles un pedacito para que ustedes vean cómo va quedando. Viene a ser como una carne fría, viene a ser como una carne fría. Nosotros le decimos carne fría, nosotros lo usamos como una entrada en Uruguay. Fíjense ustedes cómo va quedando esto. Aparte de esto lo exquisito que es, ¿no? Y aparte que a mí me sale muy bien. Bueno, les reiteramos la invitación. Aquí estamos ubicados en Morelos, Prolongación Morelos, 2101, municipio de Apisaco, y esperamos su visita para poder degustar unas buenas carnes asadas. Tenemos cortes argentinos, como ya les dije, tenemos asado de tigra, asado de rib, y tenemos un vino especial de la casa, un vinito frío especial de la casa, para que ustedes puedan degustar estos platos. ¡Gracias!